Claro que sí En un futuro próximo a la Ganesia dominará la sociedad y la mayoría de las personas estarán diseñadas perfectamente en laboratorios Todos están registrados en una base de datos genética y los que fueron creados en laboratorio se clasifican como válidos Mientras que los concebidos naturalmente se reconocen como inválidos porque son más susceptibles a trastornos genéticos Desde enfermedades reales hasta simplemente calvicie Y esto afecta en la vida diaria y laboral ya que los inválidos siempre son renegados a trabajos de baja categoría Pasando de escena notamos que Visen está en su portamento afeitándose y frotándose para dejar su cuerpo impecable E incluso toma una bolsa de orina del frigorífico y la conecta a su ingle para poder parecer que es suya También pone un poco de sangre dentro de una yema de un dedo falso que coloca con cuidado de su dedo real Después Visen va a trabajar a Gattaca Aerospace Corporation Cada empleado debe pincharse al dedo para poder realizar un control de identidad Y Visen deja que la máquina extraiga la sangre pero obviamente la falsa Luego se sienta en su escritorio y trabaja en una computadora ejecutando diferentes planes de vuelo espacial De vez en cuando limpia todos los rastros de ADN en su teclado con un pequeño dispositivo bastante extraño Luego el director de la misión viene y muestra su respeto por la limpieza de Visen También confirma que ha sido elegido para unirse al vuelo a Titan, la luna de Saturno en una semana Una vez que el hombre se ha ido, Visen abre en secreto un frasco y roció un poco de piel, cabello y uñas alrededor de la estación de su trabajo Para después poner pelo en el peine y jugarte en el cajón de su escritorio Y más tarde Visen se somete a una prueba de sustancia para comprobar que está limpio antes de partir a la misión Usando la bolsa oculta ofrecen muestra orina y cuando el médico la revisa en la máquina el resultado dice que se llama Jerome y es válido Eso nos lleva un flashback en los primeros años de vida de Visen Sus padres echaron un rapidito en la playa y su madre quedó embarazada accidentalmente Por lo que Visen nació de forma natural, algo que ya era raro para aquel entonces Tan pronto como los médicos lo agarraron, le tomaron una muestra de sangre Y concluyeron que tenía muchas posibilidades de sufrir enfermedades Por lo que su esperanza de vida era 30 años La infancia de Visen fue bastante difícil porque su madre trataba cualquier cosa Como un moco o un pequeño rasguño, como una amenaza mortal Ninguna escuela aceptaría a Visen como estudiante porque el seguro no cubriría ningún problema Y finalmente sus padres decidieron tener un segundo hijo y esta vez fueron al laboratorio genético Para hacer las cosas según las reglas Ya que el chico llamado Anton estaba feliz de pasar tiempo con su hermano Pero Visen se dio cuenta que sus padres tenían un favorito Y cuando sus padres no miraban los hermanos jugaban a la gallina en el mar Lo que significaba competir para ver quién podía nadar más lejos Pero Anton siempre vencía a Visen en esa competición Lo comentaba su complejo de inferioridad A medida que Visen iba creciendo se interesó por el espacio y soñó convertirse en algún Día en astronauta Pero sus padres le advirtieron que nadie lo contrataría debido a sus genes Pero no escuchó y fue a algunas entrevistas Para su consternación nadie lo contrató tal como habían adivinado sus padres Y una tarde los hermanos fueron a nadar otra vez Y para sorpresa de Anton esta vez Visen lo derrotó De hecho Visen tuvo que regresar a Anton porque estaba cansado Y esa vez fue la última vez que nadaron juntos porque esa misma noche Visen dejó la casa para perseguir sus sueños Finalmente Visen consiguió un trabajo en Gattaca como conserje Mientras limpiaba las oficinas a veces usaba la computadora cuando nadie estaba mirando Y admiraba los lanzamientos a diario También se enteró del pinchazo de sangre que tomaban todos los días Por lo cual robó un pequeño sensor que caía de una máquina Visen nunca dejó de soñar y el jefe de limpieza se burlaba de él por ella Y en su apartamento Visen nunca dejó de hacer ejercicio Lo que podía pasarle factura a su cuerpo Desesperado por progresar Al final decidió contactar a un hombre del mercado negro Que le presentó al verdadero Jerome Una ex estrella de la natación con un gran coeficiente intelectual Y una salud perfecta excepto en sus piernas Ya que quedó paralizado después de ser atropellado por un automóvil Y quedó en silla de ruedas Dicho incidente ocurrió en el extranjero y no fue registrado Por lo que nadie sabía que Jerome se había convertido en inválido Visen pagó a ambos hombres para obtener la identidad de Jerome Y comenzó su largo progreso de transformación Se puso lentes de contacto para reemplazar sus anteojos Y así obtuvo el color de ojos de Jerome También se cortó el pelo y lo peinó como el de Jerome Y las fotografías de identificación no serían un problema Ya que nadie les prestaba atención porque todo dependía del ADN El último problema es que Jerome no era más alto que Visen Lo que significaba que Visen tuvo que someterse a un doloroso procedimiento Rompiéndole las piernas y extendiendo los huesos para tener esa altura Luego Visen se mudó al departamento de Jerome para tener también su dirección Y durante los primeros días tuvo que descansar para recuperarse del procedimiento Lo que significaba que tenía dolor extremo Durante estos días Visen aprendió la firma de Jerome Y a escribir con la otra mano Mientras que Jerome seguía llenando bolsas de orina y también sangre Un día Jerome le mostró a Visen su medalla de plata Para recordarle que tiene mucho que cumplir Y Jerome le dijo a Visen que lo llamaría por su segundo nombre Eugene, para que Visen se acostumbrara ahora a su nombre, Jerome Cuando finalmente llegó el día de la entrevista Visen tomó una bolsa de orina y la probó en la máquina para recibir un mensaje de error Porque la orina contenía alcohol Visen comenzó a gritarle a Jerome por las consecuencias de su adicción Y después de probar un montón de bolsas Descubrió que la última estaba limpia y se llevó esa Una vez que llegó al consultorio, realizó la prueba y la máquina confirmó que Visen era Jerome Por lo tanto, era válido No le enviaron una entrevista real Simplemente lo contrataron instantáneamente por su coeficiente intelectual Y a partir de entonces, Visen tuvo que ser minucioso en la rutina diaria que se mencionó al inicio E incluso tiene que guardar toda la ropa con bolsas selladas para evitar la contaminación Y esto lo ayudó para que nadie sospechara nada nunca Y en el presente, todos en Gattaca estaban asustados Porque el administrador de la empresa había sido mandado con San Pedro con un teclado Y Jerome, al ver la espantosa escena, se rasca el ojo sin darse cuenta que se le había caído una pestaña Siendo un gran error porque la policía pronto llega a la escena de la crimen Y recoge todo el ADN, incluida aquella pestaña A la mañana siguiente, el departamento forense de la policía analiza todas las muestras Y descubre que un misterioso inválido había estado en Gattaca Por lo que ahora es el principal sospechoso Mientras tanto, los perfiles investigan el perfil no válido de la pestaña Y descubren que pertenecen a un conserje que desapareció hace ya algunos años Por lo que van a la oficina para hacer algunas preguntas Y Vicen los escucha mientras hablan Lo cual lo pone muy nervioso Tiempo después, Vicen está trabajando en la computadora Cuando, de repente, los empleados obtienen el perfil del inválido Ya que es el hombre más buscado hasta ahora Afortunadamente, nadie lo reconoce Pero Vicen todavía tiene miedo Esa noche, Vicen decide salir Porque resultaría sospechoso si cambiara su rutina Y cuando Jerome mira por la ventana, ve que Irene ha venido a recoger a Vicen Momentos después, Vicen e Irene asisten a un concierto de piano como su primera cita Y después del concierto, el pianista arroja su guante al público Y Vicen se da cuenta que tiene 12 dedos E Irene explica que una piso musical tan compleja solamente podría ser tocada por esas manos Mientras tanto, los detectives están reuniendo un grupo de inválidos del grupo vecindario Para encontrar al asesino Pero obviamente, ninguno de los ADNs coincide con la pestaña Deciden investigar todos los edificios que rodea Gattaca y llegan al apartamento de Jerome Donde también se hace un análisis de sangre El detectivo es sorprendible que un hombre de silla de ruedas puede estar trabajando en Gattaca A lo cual Jerome finge estar defendido y le grita Por lo que el detectivo se marcha porque no quiere problemas en Gattaca Por otro lado, vemos que Irene y Vicen encuentran la carretera bloqueada Ya que la policía también está inspeccionando a todos los que se encuentran en esa zona Vicen inmediatamente se quita los contactos y evita una prueba de saliva Diciendo que estuvieron viviendo alcohol, por lo que en su lugar, los policías toman una muestra de sangre Y su dedo falso los engaña, como siempre Tiempo después, los detectives descubren que un vaso en la basura de la oficina Tiene el mismo ADN que el de la pestaña Teorizan que el inválido puede estar trabajando disfrazado Y mató al administrador porque descubrió la verdad Y sin dudar, van a Gattaca y anuncian que estaban tomando muestras de sangre directamente de la vena En lugar de las llamas de los dedos, para evitar así cualquier controversia Así que cuando llega al torneo de Vicen, finge que el médico le ha herido con la aguja y salta del asiento Camina rápidamente su muestra por sangre de Jerome Y los detectives vuelven a realizar las pruebas y no encuentran ninguna coincidencia Y esa noche Vicen e Irene tienen una segunda cita Pero su dulce baile es interrumpido por la policía que empieza a recoger todo tipo de cosas con ADN Como servilletas, colillas, etc. A lo cual Vicen inmediatamente escapa con Irene por la puerta trasera Un policía intenta detenerlos, pero Vicen inmediatamente comienza a golpearlo Hasta dejarlo inconsciente Irene se asusta y lo llama loco, pero Vicen la lleva a rastros para escapar a unos callejones oscuros Y cuando los policías encuentran a su compañero en el suelo, empiezan a buscar a la pareja Uno de los detectives grita el nombre de Vicen e Irene pregunta quién es Pero Vicen responde besándola Y momentos después, la pareja estábando en un apartamento donde Irene tiene su primera vez Pero por la mañana Vicen encuentra un pelo en la almohada Así que corre a la playa y usa arena y piedras para frotar el exceso de piel en su cuerpo Y cuando regresa, Irene le pregunta sobre las cicatrices de sus piernas A lo cual Vicen dice que fue un accidente automovilístico Mientras tanto, los detectives comparan el perfil de Jerome con el de Vicen Y deciden que es necesario realizar más pruebas Regresan a Gattaca y toman las teclas del teclado de Vicen Mientras pregunta por él mientras usan el nombre de Jerome Irene escucha esto e inmediatamente advierta a Vicen Diciéndole, pareces enfermo, deberías regresar a casa A lo cual Vicen entiende que estaba hablando en código y sale corriendo del edificio Poco después llegan los detectives y preguntan por Vicen A lo cual Irene dice que fue a casa porque estaba enfermo Pero esto no detiene al detective ya que le pide permiso a Irene para que lo lleve a casa de Jerome Al mismo tiempo Vicen llama a Jerome y le dice que sea el mismo porque viene la policía A lo cual Jerome deja caer la silla de ruedas y empieza a subir las escaleras arrastrándose lentamente Le lleva un tiempo pero llega al tiembre justo a tiempo para dejar entrar a Irene y al detective Luego arrastra su cuerpo hasta la silla y arregla sus piernas para que luzcan naturales Y una vez que el dúo entra Jerome hace su parte y le pide un beso a Irene Que ella le da para continuar con su mentira Y el detective toma la muestra de sangre y se frustra al ver que efectivamente se trata de Jerome Luego intenta bajar las escaleras donde se esconde Vicen Pero en ese momento recibe una llamada de su compañero diciendo que han capturado al asesino Esto nos lleva a la comisaría y se revela que se encontró la saliva del director en el ojo de la víctima Lo que confirma que él es el asesino Resulta que la administradora había amenazado con cancelar la misión a Titán Por lo que el director lo mató para lograr su sueño Algún tipo después Vicen regresa a su escritorio y encuentra allí al detective Quien de repente revela una gran revelación Él es el hermano de Vicen, Anton Al principio no reconocieron sus caras porque no se habían visto desde la adolescencia Pero Anton comenzó a reunir las pistas durante esta investigación Anton acusa a Vicen de fraude y quiere arrestarlo Esto produce una discusión a la cual Vicen dice que Anton solamente quiere verlo fracasar Porque lo venció en la última carrera Y Anton responde que deberían intentarlo nuevamente Esto nos lleva a la noche donde vemos que los hermanos llegan a la playa Rápidamente saltan al agua y comienzan a nadar Llegando tan lejos que se pierden en la orilla Anton le preocupa que estén superando los límites Pero Vicen lo llama cobarde y decide seguir adelante Sin embargo, Anton comienza a sentir el cansancio y lo vuelve a señalar Por lo que Vicen finalmente revela cómo lo hace En realidad nunca guarda energías para el regreso Frustrado, Anton se da la vuelta solo para comenzar a ahogarse Por lo que Vicen regresa también Y lo agarra para luego nadar hasta la orilla A la mañana siguiente Vicen regresa a su apartamento Y encuentra el laboratorio cubierto de plástico Jerome revela que ha preparado suficientes bolsas como para dos vidas Lo que implica que no estará presente cuando Vicen regrese Ya que será de misión durante un año Cuando Vicen le pregunta dónde va Él se lo dice Yo también viajo Jerome también le entrega a Vicen una tarjeta Y le dice que no la abra hasta que esté en el espacio Luego Vicen va a Gataca para prepararse para su misión Pero el médico le informa que ha habido un cambio en la política Por lo que es necesaria una nueva muestra de orina Vicen no esperaba esto y no trajo el bolso de Jerome Por lo que comienza a orinar en una taza Mientras lamenta la pérdida de su sueño Sin embargo, el médico revela que siempre lo supo Y nunca dijo nada porque también tiene un hijo inválido Y cree que merece algo mejor La máquina roja que es incorrecto Pero el médico lo cambia por la de Jerome Y deja pasar a Vicen de todos modos En el apartamento, Jerome toma su medalla de plata Y entra al incinerador Terminando las cosas por sí mismo Al mismo tiempo que Jerome sube a la nave espacial Y abandona el planeta Y una vez que Vicen está lo suficientemente lejos Abre la tarjeta de Jerome Y descubre un gran mechón de su cabello Por lo que ahora técnicamente Jerome también visitó el espacio Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!